Ayer fueron las elecciones en Galicia, ya todos conocemos el resultado, y en este vídeo, como estás en un canal de psicología, lo que vamos a hacer es analizar a través de las cuentas de Twitter de los principales líderes de los partidos políticos, los principales cinco partidos políticos, concretamente Partido Popular, PSOE, Sumar, Podemos y Vox, qué es lo que pueden estar sintiendo realmente los líderes de estos partidos, qué es lo que puede estar moviéndose dentro de ellos y qué elementos podría decirnos acerca de en qué momento emocional se encuentran, en qué momento están. ¿Por qué? Porque más que hablar de personalidad, me gusta hablar más de los momentos en los que se encuentran las personas. Nos pueden dar bastante más información acerca de cuál puede ser su movimiento siguiente, cuál puede ser su comportamiento siguiente, qué es lo que podemos esperarnos de ellos. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque estoy convencido que, a través de estos ejemplos, también podrás aprender cosas acerca de las personas que te puede ayudar para descubrir algunos detalles que incluso tal vez puedas ver en personas a tu alrededor, identificarlos y así extraerle una utilidad para aplicarlo a tu vida. ¿Qué te parece el trato? Merece la pena, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. La verdad que sí, quería hacer un vídeo sencillo, pero podría darnos algo de información sobre en qué momento se encuentra cada líder de los principales partidos españoles y también extraer alguna utilidad para ti en tu vida para ver cómo a veces personas que reaccionan de una manera o de otra, pueden estar sintiendo algo que te pueda permitir prever cuál puede ser su comportamiento más adelante hacia ti o hacia otros. Entonces, para hacerlo, vamos a hablar de las elecciones en Galicia, algo de lo que estaban pendientes todos los líderes de los partidos, todos se jugaban algo, todos ambicionaban, todos buscaban conseguir algo, todos han obtenido algo, algunos, pero a lo mejor han obtenido algo que no se esperaba. ¿Quién sabe? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál ha sido su reacción en Twitter, que puede darnos una idea bastante clara sobre en qué momento se encuentran y cuál está siendo su estrategia para lidiar con la situación. Para algunos es una situación de frustración y para otros es una situación claramente de júbilo, de alegría. Vamos a ver entonces cómo se mueve cada uno de acuerdo con situaciones más favorables o más desfavorables. Vamos a iniciar con el todopoderoso presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, ese hombre guapo, poderoso, como decían estas mujeres que salían del Congreso, en el Congreso, en fin, una convención, un mitin electoral en Galicia hace una semana. Vamos al hilo de Twitter de Pedro Sánchez. Y lo primero que encontramos, bueno, un 16 de febrero, luego no hay nada para el 17, el día 18 tampoco dice nada. Eso es interesante que el día de las elecciones no haya dicho nada. Entiendo yo que el día anterior, momento de reflexión, ¿vale? El día de reflexión. Quisieron respetar la jornada de reflexión y habla después de prácticamente que se cierran los centros de voto y suelta esto. Enhorabuena a Alfonso Rueda Gal por su resultado en las elecciones de Galicia. Quiero agradecer a la militancia del Partido Socialista de Galicia y a los votantes socialistas su apoyo. Mi reconocimiento a Gómez Besteiro por su máxima entrega en esta campaña. Desde mañana empezamos a trabajar para, mostramos más, construir la alternativa de progreso, ¿vale? Un post muy empostado, un post muy políticamente correcto. Entiendo yo que esto no lo ha escrito él, esto yo creo que es de su camieta de prensa. Hay poco de Pedro Sánchez en este post. Lo que hay es la voluntad de dejar ante situaciones adversas que hablen otros con el fin de mantener, digamos, una posición quizás más plana, más neutra y no dar a ver qué es lo que puede estar sintiendo realmente, ¿no? De una forma muy polite, pero para que sea polite, Pedro Sánchez la tiene que subcontratar, por así decirlo, a alguien que le realice este post. Entiendo yo que ese post, a lo mejor le habrán presentado varias propuestas. Oye, Pedro, este es el post. ¿Lo publicamos? ¿Lo lees? ¿Sí? ¿Lo publicamos? ¡Pum! Adelante, ¿vale? Entiendo yo que eso puede ser un poquito lo que hay detrás de este post. Al día siguiente, la pura estrategia de Pedro Sánchez, como si nada fuera. Sigue con su línea, ¿no? Sigue con sus actividades, con su agenda y como si no hubiese pasado nada. Una forma de transmitir tranquilidad, una forma de transmitir claramente que él está centrado y no querer ceder en nada, ¿no? Ante sus adversarios, ¿no? Hoy ha recibido administración exteriores de China. China es un socio fundamental en nuestra lucha contra la emergencia climática y para la paz y estabilidad mundiales. Vengo aquí. Le contesta Daniel Acalle. China es un socio fundamental a la hora de que usted entienda que empobrecer a la gente y destruir la industria no es una política medioambiental ni social. Bueno, sigue el hilo. La inversión de Microsoft en España va a cuadruplicar y llegará hasta los 1950 millones de euros. Importante esto. Ya sabemos quién está detrás de Microsoft o delante de Microsoft. Bill Gates. Ya sabemos el encuentro entre Pedro Sánchez y Bill Gates. Se gestó algo. Eso que se gestó en Davos inicia a tomar fuerza, tomar forma, mejor dicho, y demostraciones de este hilo de este post de Pedro Sánchez, ¿no? La colaboración público-privata es imprescindible para encarar con éxito los retos de la transformación digital, ¿no? Quiero agradecer su presidente, su confianza en la economía española. Ir a Davos, verse con gente poderosa, entre poderosos, ves que sirve para algo. Yo creo que esta es la conclusión que podemos extraer. Esto es lo que tenemos de Pedro Sánchez. Vamos a ver Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, 18 de febrero. El día 17 retuiteó algo contra el genocidio de Gaza. Palestina no respeta el día de reflexión. Yolanda Díaz también respeta el día de reflexión preelectoral. Yolanda Díaz dice que nadie, en gallego, que nadie quede en casa. Cada voto cuenta para conseguir un cambio, el cambio que merecemos. Estamos muy cerca, ¿eh? Bueno, algo entiendo del gallego porque yo viví un año en Portugal. Y el gallego para mí es un dialecto del Portugal, con todo el respeto para los gallegos. Vamos a ir aquí. Ah, bueno, es un altercado que hubo. Una apoderada del PP agreda a un apoderado de Sumar Galicia en el colegio electoral de Balaidos, distrito 4, en Vigo. ¿Qué pasó? Alrededor de las 12.45 una apoderada del PP se topó en el interior de una de la cabina manipulando las papeletas y ocultando la de los demás partidos. Juan Valverde, apoderado de Sumar, le llamó la atención para abandonar la cabina. La apoderada del PP salió y empujó al apoderado de Sumar, que cayó golpeando la cabeza contra una mesa y quedando inconsciente durante unos minutos. Para recuperar el conocimiento, fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Conqueiro, donde se encuentra en estos momentos a la espera de la valoración médica. Los servicios jurídicos de Sumar estudian el ejercicio de acciones legales que puedan corresponder. Retuitea esto de Sumar Galicia. Esto es lo que puede haber pasado. En fin, una cosa curiosa. Curiosa, ¿eh? Curiosa. En fin, no sé si tendrá... Veremos qué es lo que... Tendrá coletazos, veremos, ¿no? Hace unas horas, dijo Yolanda Díaz, Hoy los resultados son malos, no se logró el cambio en la Junta, todo cariño para Luis González, para los compañeros y para el compañero de Sumar, y gracias a todas las personas que confiaron en nosotros, seguiremos trabajando por un futuro mejor para Galicia. Los resultados son malos, no se logró el cambio en la Junta. Sí que esas son palabras de Yolanda Díaz. Yo diría que esto sí. Yo la veo, leo esto y me la imagino a ella hablando así, ¿no? No se ha logrado el cambio que buscábamos, los resultados son malos y luego todo el cariño, ¿no? Ha faltado decir algo negativo sobre los ganadores, pero entiendo yo que en estas situaciones una persona tan emocional como es Yolanda Díaz va a priorizar dar cariño a la gente. Aunque Yolanda Díaz y Pedro Sánchez son muy parecidos en esos rasgos que podrían hacer suponer algo de narcisismo, los dos son muy calculadores, ¿no? Pero Yolanda Díaz creo que en el fondo tiene un punto de impulsividad, mejor dicho, que hace que resulte mucho más previsible y resulte mucho más, incluso, mucho más veraz en su comportamiento, ¿vale? Se le puede ver, ¿vale? Se le puede ver. Es Pedro Sánchez más civilino en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, entiendo yo que sí que este tweet es suyo, este post es suyo y, bueno, luego tiene más cosas. Seguimos trabajando desde empleo para reducir la jornada laboral y en esto sí que sigue la estela de Pedro Sánchez. Hoy, ¿no? Inicia a poner post más centrados en lo que es su agenda. Retuitea a Íñigo Errejón, tema de inteligencia artificial, retuitea... En fin, hace un poquito como Pedro Sánchez, en plan, voy a seguir mi agenda, voy a tirar adelante, huida hacia adelante, por así decirlo, para hacer frente a esa situación de frustración, pero con un punto de veracidad debido a esa impulsividad que tiene Yolanda Díaz, que hace que sea mucho más visible, ¿no? Mientras que Pedro Sánchez sí que se ha quedado más comedido, ¿no? Vamos a ver a Irene Montero, ¿eh? Irene Montero, qué es lo que ha puesto, ¿vale? Sí, retuitea a Ione Belarra. Esto es muy interesante porque yo creo que Irene Montero ya se imaginaba el batacazo y ha preferido prácticamente no hablar. Lo que hace Irene Montero es retuitear a Ione Belarra, que es la que da la cara. Hoy se abren las urnas en Galicia, damos el primer paso en el camino. Bueno, retuitea a Isabel Faraldo, estoy convencida de que las gallegas y los gallegos iremos masivamente a votar. En fin, aquí retuitea, retuitea nuevamente a Ione Belarra, que a su vez opina sobre lo que dice Isabel Faraldo, o el PP de los recortes, revalida a la mayoría absoluta en Galicia, a pesar de los esfuerzos de electoral o progresista, una mala noticia para la vida de la ciudadanía. Gracias a Isabel Faraldo, Podemos, por esta campaña, vamos a seguir trabajando para transformar. Irene Montero no habla, no se asoma, porque lo que no quiere es asociarse a un resultado negativo, puesto que ella va a concurrir para las europeas. Lo que no quiere es que su imagen sea manchada, por así decirlo, a través de declaraciones, se asocie al batacazo de Podemos en Galicia. Entonces, se desmarca, pero lo único que hace, al menos por hacer algo, es retuitear lo que dice Ione Belarra. Bueno, aquí lo que tenemos es Irene Montero en su salsa, ¿no? Una persona que lo que busca es beneficio, incluso a costa de los demás, y si algo no le trae beneficio, entonces directamente apartar la mirada, girarla directamente, no aparecer. Casi deja entrever como cierta altivez, ¿no? Como arrogancia, ¿no? Una forma de ser, en cierta medida, arrogante, en cierta medida, casi de desprecio, ¿no? No, mira, no me voy a mezclar con aquellos que pierden, ¿no? Y prefiero no hablar, no decir nada, a no ser que se me manche el, digamos, mi carrera, ¿no? A las europeas, ¿no? Me prefiero no dar la cara. Bueno, en el fondo, yo creo que Irene Montero, creo que en el fondo, bueno, no sé, al menos una palabra de agradecimiento, ¿no? De cariño, no, ni siquiera. Simplemente utiliza a Ione Belarra para eso, ¿no? Yo creo que en el fondo Irene Montero desprecia al ser humano. A veces he llegado a pensar eso, ¿no? Que ve el ser humano en general, ve al otro, a los otros, como amenazas, ¿no? Y en la medida en la que no tiene de ellos aquello que se espera, tiende a despreciarlos, a hacerle el vacío, ningunearlos, ¿no? Tengo como esa sensación. Pero bueno, esto es lo que tenemos de Irene Montero. Pasamos a Alberto Núñez Feijó, que claramente tiene aquí un resultado positivo. Han ganado, tiene mayoría absoluta, pero ¿qué renta le va a sacar a nivel nacional Núñez Feijó de lo que ha ocurrido en Galicia? ¿La va a sacar o trata de poner en el foco a los reales ganadores, no? ¿Se va a aprovechar, por así decirlo, a nivel nacional de esa ganancia regional? Pues vamos a verlo. En primero, 16 de febrero, el 17 prácticamente no tiene, y el 18 prácticamente, como Pedro Sánchez prácticamente, lo que hace es poner un post una vez cerrado los colegios electorales, ¿no? Buenas noches, Alfonso Rueda Galicia, Rueda presidente, postea una foto con la cúpula nacional, ¿no? Del Partido Popular, en Madrid, en videoconferencia. Eso está muy bien. Núñez Feijó se ha quedado en Madrid, no quiso ir a Galicia. O sea, ¿quién sabe? En parte porque no quería quitarle protagonismo al ganador, es importante que le deje espacio para que pueda gobernar siendo él el anterior, ¿no? Presidente de la comunidad, de la Junta, ¿no? O es porque a lo mejor no la tenía todo consigo y no quería... no lo sé. Yo creo más por lo primero, conociendo a Núñez Feijó, conociendo esa forma de ser tan extremadamente cabal y que quiere ser correcto hasta ser insultantemente correcto, ¿no? ¿Por qué es así? Es como un Flanders, ¿no? En Los Simpsons, ¿sabes? El Flanders, esa persona, el vecino de Los Simpsons que es tan correcto, ¿no? Bueno, ese es Núñez Feijó, ¿no? Yo creo que por eso, ¿no? Quiso quedarse ahí para no quitarle protagonismo en caso de ganar y, bueno, en caso de perder, a lo mejor, tampoco hubiese ganado mucho yendo allí, ¿no? Tenemos después un post, gracias Galicia, lo primero que hace es agradecimiento, no celebra sino dar la gracia, dar la gracia a una forma de celebrar, pero no es lo mismo decir hemos ganado que decir gracias a los electores, ¿no? Se debe primero a los electores, luego a felicidades al ganador, felicidades al partido, al equipo que tiene detrás al ganador, gana Galicia, gana la estabilidad y el sentidiño, ¿no? Rueda Presidente, como apoyando a Rueda Presidente, es decir, poniendo en el escalón alto, ¿no? Del pódium al presidente y tratando de mirarlo, ¿no? Desde la distancia. Bueno, sí que aquí tenemos un vídeo de agradecimiento, vamos a verlo. Somos más los que queremos la calificación. Somos más los que queremos un gobierno que enseña como prioridades a ciertos. Somos más los que queremos seguir unidos con el resto de los españoles, que por eso, como somos más... ¡Galicia, Galicia, Galicia, Galicia! ¡Y por quinta vez, Galicia! Pero sí que su voz, este vídeo está centrado en su persona, más que en el ganador. Bueno, se lo puede permitir, bueno, considerando que aquí da las felicidades al Alfonso Rueda, tal vez se pueda permitir este vídeo, ¿no? Bueno, también da la gracia a... bueno, felicita a nuestro campeón del mundo. Yo no sabía esto, Hugo González de Oliveira, es oro mundial. Muy bien. Y otro vídeo centrado en su persona, hace tres horas. Galicia le ha enseñado a Sánchez qué piensa de su gobierno y del independentismo. Bueno, yo no estaría tan claro, no lo tendría tan claro, porque el independentismo en Galicia ha crecido. Cuidado, cuidado. Eso hay que interpretarlo de otra manera. Galicia ha votado por Galicia, por Alfonso Rueda, merece esta mayoría. Esta sí que una foto. Por lo tanto, ya tenemos tres posts desde que se cerraron los colegios electorales, donde aparecen cuatro posts concretamente. Tenemos uno, y aparece él, dos, y aparece él, tres, y aparece él, cuatro, y aparece él con Alfonso Rueda. Bueno, cuatro posts, celebrando la victoria contra un post de Yolanda Díaz, ninguno de Irene Montero y uno de Pedro Sánchez, y luego a correr con otra agenda, ¿no? Bueno, yo entiendo que por lo que está vinculado Núñez Fijó a Galicia, se ha permitido poner sus imágenes, ¿no? Pero bueno, yo creo que le hubiera dado, yo personalmente le hubiera dado más protagonismo al presidente de la Junta, pero también Núñez Fijó tenía que capitalizar esto a nivel nacional, y lo ha hecho poniéndose también a sí mismo en estas imágenes. Pasamos al último, Santiago Abascal, batacazo de Vox, dicen algunos, o no, en fin, desde luego Galicia no es un bastión para Vox, es el que tenerlo en cuenta, el día 16 es el último día que habla de Galicia, el día 17 habla de otras cuestiones, y luego aquí, interesante esto, retuitea a Herman Terch, Vox ha votado por todos los partidos, por las administraciones, televisiones y demás medios, ha sacado más votos en Galicia que Sumar y Podemos, que han sido mimados ambos por los medios presentes en los debates y omnipresentes en las televisiones. Vox no va a llorar porque sus enemigos lo traten como el único enemigo que tiene el corrupto sistema, porque está orgulloso de serlo, el sistema está en pánico y transmite el miedo a la población, pero más pronto que tarde Vox gobernará España y también Galicia. Por eso, pese a que muchos hayan dicho que Vox no le merecía la pena estar, yo creo que sí, porque unas elecciones te van a dar una referencia, siempre te van a decir algo, ¿no? Y por ejemplo, aquí le han dicho a Vox claramente cómo está, no con respecto a la posibilidad de ganar, sino con respecto a la posibilidad de verse, de pelear en Galicia con otros partidos, que considera que Galicia ni Vox, ni Podemos, ni Sumar. Galicia son BNG, independentistas, Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, y luego otro partido de Lourense, ¿no? Que va a conseguir un escaño, pero básicamente son tres partidos. Ahora, con respecto a Sumar y Podemos, Vox ya puede, a través de estos comicios electorales, plantearse una estrategia, ¿vale? Una estrategia en Galicia, de no haber estado, pues entonces nunca podría haber plantado una semilla para el futuro, ¿no? Sí que aquí tenemos Garriga, sobre los resultados electorales, Vox ha incrementado su porcentaje de voto, Vox es el único partido nacional que crece en voto en Galicia, Vox ha superado en votos a la extrema izquierda. Vamos a seguir trabajando en la misma determinación, el gran perdedor de la noche es el PSOE, esto acaba de empezar. Vemos claramente que Vox ha hecho una lectura, una lectura en positivo, gracias precisamente a los resultados. Ya Vox tiene una serie de datos que le permiten tener una estrategia, hacer algo en Galicia a partir de ahora, ¿no? Y creo que la lectura que tiene es una lectura bastante clara, bastante bien enfocada, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Con el fin de centrarse en lo que está funcionando con el fin de potenciarlo. ¿Quién sabe? En un futuro, Millet ha sido presidente de Argentina, pero cuando se presentó liberales, solo había dos escaños liberales, ¿no? En todo el Parlamento, ¿no? En toda la Cámara de los Diputados Argentinos, ¿no? No sé cómo se llama en Argentina, ¿no? Entonces, claramente hay que estar, hay que estar, hay que leer un poquito la situación, incluso estar dispuesto a obtener una serie de resultados que no son favorables, pero siempre eso mejor que nada, ¿no? El no ya se tiene. Entonces, bueno, esta es la lectura que sacamos de Vox, y después lo que tiene es algo fijado, ¿no? Aquí. Bueno, aquí lo que nos dice un poquito de Santiago Abascal es que Santiago Abascal está en un punto de querer crecer, querer sumar todo lo B positivo mientras haya una tendencia a la alza, ¿no? Con optimismo, ¿vale? Parece ser que lo está viviendo con optimismo, pero también se observa en Vox una centralización en la figura de Abascal, que yo no sé hasta qué punto esto puede en un determinado momento ir en contra, ¿no? Santiago Abascal, un poquito como el master en commander dentro de Vox, posiblemente podría haber puesto el discurso de la persona que estaba candidata para Vox en Galicia y no, ¿vale? Quiso centralizar él. Esto quiso asumir él. ¿Por qué? Porque en el fondo entrevé la posibilidad de capitalizar aquello que ha ocurrido en Galicia desde el punto de vista nacional, ¿no? En lugar de seguir la estrategia a lo mejor de Irene Montero, ¿no? Y esconderse casi, uy, o de incluso de Yolanda Díaz, ¿no? Tratar como si nada fuera, ¿no? Al final, Vox como Sumar y como Podemos ha obtenido un resultado negativo en absoluto. Sin embargo, él lo que quiere es, precisamente lo contrario, es hacerse ver, es enseñarse. ¿Por qué? Porque la campaña política prácticamente apenas ha tenido la oportunidad, ¿no? Entonces ve una ventana de oportunidad y considera que no va a salir perdiendo por darse visibilidad. ¿Por qué? Porque es esa visibilidad que no ha obtenido durante la campaña electoral y que puede iniciar a tener a partir de ahora. Lo que sí es cierto es que esa visibilidad en Galicia debería también de permitir que la tengan aquellas personas que van a trabajar en Galicia para que Vox Galicia crezca, ¿no? Y hecho en falta, de alguna manera, la presencia, ¿no? O que retuitee algo, precisamente, del candidato. Posiblemente también es cierto que el candidato para Vox en Galicia, pues, deje de tener actividad en Galicia. No lo sé. Bueno, nos dirá Vox. Pero creo que esto es considerable y es interesante, ¿no? Esa diferencia acerca de cómo, ante una situación que podría ser parecida, en términos absolutos, entre sumar Podemos y Vox, Vox trata de capitalizar a nivel nacional, Santiago Abascal trata de dejarse ver, ser visible, asociarse a ese resultado, mientras que Yolanda Díaz trata de escurrir el bulto de una manera lo más digna posible, y que no se hable tanto de ellos, de ello, e Irene Montero directamente trata de, directamente, no estar, no verse relacionada con ello, ¿no? Es curioso ese contraste, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Házmelo saber en el comentario. Espero que escribas algo, deja tu comentario. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, también desde esta perspectiva siempre psicológica, que nos permite entender un poquito mejor, a veces, en qué momento están los políticos y qué podemos esperarnos. Bueno, eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.